Les informo con satisfacción que anoche el Tribunal Electoral desechó la denuncia que presentó el INE en contra de Morena por el manejo del fideicomiso, por los demás, el fideicomiso que creamos para apoyar a damnificados. Si ustedes recuerdan, se inició este fideicomiso y se empezó a recaudar fondos para apoyar a damnificados después de los sismos de septiembre del año pasado. Y militantes, dirigentes, diputados, senadores, regidores, autoridades de Morena colaboraron, apoyaron, aportaron al fideicomiso. Llegamos a reunir 85 millones 398 mil 876 pesos con 64 centavos. Y de esta cantidad se distribuyeron 65 millones 491 mil 200 pesos. Y se entregó este dinero, estos 65 millones, a 27 mil 288 damnificados, 2 mil 400 pesos a cada damnificados, de los estados afectados por los sismos. Oaxaca, la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Y cuando nos sanciona el INE, se tenían en caja 19 millones 907 mil 676 pesos con 64 centavos para entregarlos a otros damnificados, a 8 mil 295 damnificados más. Y de esa manera llegar a 35 mil 583 damnificados con este beneficio. ¿Qué pasó? Que el INE nos acusa de que se manejó mal el fideicomiso, que se utilizó con propósitos políticos electorales. Peor aún, de que no se conocía el origen del dinero. Actuaron, la verdad, de muy mala fe. Y esa acusación infame, pues llegó a que se congelara la cuenta del Banco Afirme, que se detuviera todo. Tuvimos que acudir al tribunal y anoche, repito, ya los magistrados del Tribunal Electoral por unanimidad desecharon la denuncia del INE que incluía una multa de alrededor de 200 millones de pesos. Se multaba a Morena por esa cantidad. Se resuelve ya este asunto, afortunadamente. Y vamos a proceder. Tan luego se libere la cuenta, que se le notifique al INE y que el INE haga lo mismo con el Banco Afirme, pues ya se van a entregar los apoyos pendientes a 8 mil 295 damnificados, con lo cual ya tendríamos, alcanzados con este beneficio, ya se habrían beneficiado 35 mil 583, con 85 millones de pesos, 398 mil. Bueno, el compromiso original que hicimos fue entregar la mitad del gasto de campaña de la candidatura presidencial, como nos asignaron 207 millones de pesos, la mitad, eran 103 millones de pesos. De modo que nos falta para cumplir con el compromiso llegar a esos 103 millones. Nos faltarían como 18 millones para cumplir con ese compromiso. Y entonces, en vez de beneficiar a 35 mil 583 damnificados, estaríamos, pues, llegando a 45 mil damnificados, cada uno con 2 mil 400 pesos. Entonces, yo aprovecho para que todos los militantes, simpatizantes de Morena y Ciudadanos en general, que quieran ayudar, que podamos reunir la cantidad que se propuso inicialmente. Y les recuerdo, este es el fideicomiso 73803, se llama fideicomiso por los demás. Banco Afirme, el número de cuentas es 133-121-765. En cualquier sucursal de Banco Afirme. Hay que dejar pasar unos días, repito, porque van a notificar, pero considero que para la semana próxima, a mediados de la semana próxima, ya se va a poder depositar. Sería muy importante, extraordinario, que podamos reunir los 18 millones que nos faltan antes del 19 de septiembre, antes de que se cumpla un año de estos sismos que causaron dolor y pérdida de vidas humanas, y que podamos nosotros cumplir con nuestro deber. Estar muy tranquilos de conciencia de que se ayuda al que lo necesita, porque todavía hay gente viviendo en campamentos, que está padeciendo, que está sufriendo, que necesita de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad. De modo que convoco a militantes, simpatizantes, a los nuevos legisladores. Pues ahora, ya nada más de Morena, 247 diputados federales. Senadores también. Somos mayoría. Y muchos regidores, muchos que van a ser presidentes en los espacios, ya sé que todavía no reciben su primera quincena, pero no olvidemos a los que nos necesitan. Que podamos todos cooperar para tener los 18 millones antes del 19 de septiembre. Ya vamos a proceder a entregar estos 8.295 apoyos con el saldo que está en la cuenta y al mismo tiempo estoy seguro que se van a recibir aportaciones para cumplir con el compromiso. Quería informarles esto porque no es cosa de dejarlo en el olvido. Hay que aclarar y explicar que todos los apoyos han llegado a los damnificados. Porque tomamos la decisión desde el principio de no devolver el dinero que le correspondía a Morena de sus prerrogativas. No utilizar como vía la Secretaría de Hacienda, sino entregar nosotros de manera personal. Por eso también no pudieron los de Elinia, aunque actuaron de mala fe, no pudieron demostrar la malversación de los fondos, el mal uso del dinero porque todos los beneficiarios firmaron un recibo y además se les tomó una foto y se tienen todos los comprobantes. Entonces, esto ayudó mucho, pero además lo más importante es que les llegó de manera directa el apoyo. sin intermediación acabo de estar con los ministros de la Corte y me decían que ellos recaudaron 2.100 millones de pesos y que no saben a dónde fue a parar ese dinero, que nunca les han informado. se entregó a cada una de las personas que lo necesitan, que requieren de este apoyo. es una buena lección todo esto para que en el futuro, cuando lleguemos al gobierno, después del 1 de diciembre, que todos los apoyos se entreguen de manera directa, sin intermediarios. porque muchas veces se dispone que va a haber una ayuda, va a haber un apoyo a través de una dependencia, de un fideicomiso y resulta que no llega el apoyo a los beneficiarios, a los que deben de ser tomados en cuenta. Se queda el dinero en el camino o no llega completo. Entonces, lo mejor es que el apoyo se entregue de manera directa. En lo que a nosotros corresponde, cuando se llegue al gobierno, el apoyo a adultos mayores, directo. El apoyo a personas con discapacidad, de manera directa. Las becas, de manera directa. A las madres de familia, si se trata de becas para estudiantes de nivel básico, si se trata de dar becas a estudiantes de nivel medio superior, a ellos ya. Si se trata de becas para universitarios, directo a ellos. Si se trata de apoyo a campesinos, directo al campesito. Nada de entregarle a la asociación campesina campesina, denominada Francisco Villa, Emiliano Zapata, o solidaridad, o organización campesina de esperanza, nada de eso. directo todo el apoyo para que le llegue a la gente. Cuentas claras y chocolate espeso. Me ha mucho gusto informarles sobre este tema y que se haya aclarado este asunto que tenía que ver también con la dignidad, que tiene que ver mucho con nuestra honestidad, que es lo que estimamos más importante en nuestra vida. Y no vamos a permitir que nos manche nunca. Siempre hemos salido de la calumnia ilesos.